El fin de semana se ha adelantado para los amantes de los deportes de invierno que han inundado ya este viernes las estaciones de esquí de la provincia de León. Tanto San Isidro como Valle de la Ciana, Leita, Ariegos han registrado una gran afluencia de público durante toda la mañana en un día sensacional para disfrutar de sus deportes favoritos a pesar del frío que ha dejado el termómetro en torno a los 10 grados bajo cero a primera hora de la mañana. Sin embargo el sol ha lucido y centenares de esquiadores han podido disfrutar de la nieve tras la apertura de las estaciones el pasado miércoles. San Isidro cuenta con 7 kilómetros y medio de pistas esquiables correspondientes a los sectores de Cebolledo y Riopinos y la previsión es que este fin de semana abra también requejines. Mientras, Leita, Ariegos nos llega a los 6 kilómetros, ambas con espensores por encima de los 40 centímetros. En Pajares, la estación de Valgrande cuenta con algo más de 10 kilómetros, disfrutables para los amantes del esquí. Por su parte, en fuentes de invierno se alcanzan los 7 kilómetros y medio. Las precipitaciones pueden afear el resto del fin de semana en las estaciones dependientes de la Diputación de León, que esperan una gran afluencia de visitantes tanto el sábado como el domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!